cuando la policía llegó a esta casa del condado de winnett en georgia encontró una escalofriante escena hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso y éste está dedicado como un episodio más de mujeres peligrosas así que sin más nada que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles isabel martínez es una mujer de origen mexicano que el 6 de julio de 2017 terminó acabando con la vida de su esposo y cuatro de sus hijos en eeuu estaba casada con martín romero y se habían conocido en atlanta ella ya tenía una hija de una relación anterior y luego del matrimonio tuvieron cuatro hijos más eran una familia normal que hacían sus actividades que comúnmente familias suelen hacer como acompañar a los niños a la escuela salir de viaje disfrutar entre familias y realmente se veía una familia muy pero muy unida isabel vivía en georgia específicamente en loganville y tenía 34 años de edad al momento de los hechos esto generó pánico en el mundo cuando tomó un cuchillo de su cocina y atentó contra la vida de cada uno de sus miembros de la familia esto provocó la muerte de su marido de forma inmediata y cuatro de sus hijos corrieron por el mismo camino sin embargo una hija de nueve años logró sobrevivir al ataque a las cuatro de la mañana la policía recibió una llamada de una mujer hablando en español en ese momento no le entendieron de qué estaba hablando qué estaba diciendo pero poco a poco en esa llamada ella iba revelando lo que había sucedido en aquella casa pues resulta que la persona que estaba llamando y que estaba avisando lo que había sucedido en aquella casa era la propia isabel cuando la policía se llegó a la casa y empezó a inspeccionar todo se dieron cuenta del terrible escenario isabel terminó siendo arrestada pocas horas después del descubrimiento de los cuerpos de martín romero que contaba con 33 años isabella de 10 dylan de 7 dakota de 4 y axel de tan solo dos años diana romero de nueve años fue la única sobreviviente pero quedó gravemente herida por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital de niños para que fuese atendida cuando isabel fue detenida inmediatamente también fue interrogada pero en el primer momento ella negó todos los hechos y empezó a decir que había sido otro familiar que había entrado a la casa y había agredido a toda su familia pero más adelante con las averiguaciones mientras iban inspeccionando la casa y también hablando con la única niña sobreviviente pudieron determinar que todo esto lo había hecho isabel que incluso ella misma había arrastrado cada uno de los cuerpos de su familia hasta una sola habitación y allí los acomodó a todos en ese momento isabel estaba enfrentándose a cinco cargos de asesinato y seis de asalto agravado y otro por el intento de homicidio de otro de sus hijos la acusada tuvo un comportamiento errático en su primera aparición en la corte tras el horrendo crimen donde ella aseguró al juez que no necesitaba un abogado para su defensa más tarde el hermano del padre de los menores llegó a decir a los medios locales que días antes había hablado con martín y que nada parecía fuera de lo normal la familia se había mudado de illinois a georgia hace aproximadamente un mes y los vecinos que poco conocían a la familia sólo pudieron decir que isabel parecía una buena madre pero que si se le había notado deprimida por la muerte de su padre y asumieron que su estado de ánimo se debía que ella no había podido viajar a méxico para poder despedir a su padre también se sabía que isabel estaba recibiendo tratamientos por su depresión por sus cambios de ánimo de hecho tenía que tomar ya medicina una en el día y otra en la noche así que podemos decir que ya estaba medicada por sus nervios por su condición por cómo se encontraba en aquel momento hubiese visto y saber cómo era con su esposo y con sus hijos uno no se hubiera imaginado que iba a llegar a hacer algo así pero realmente no hay antecedentes de que isabel hubiese sido agresiva anteriormente que hubiese tenido ni siquiera pensamientos suicidas o que en algún punto ella haya agredido a sus hijos antes o que haya incluso tenido discusiones muy fuertes con su marido o con incluso con sus pequeños de hecho un día antes del crimen la familia romero acababa de llegar de unas vacaciones que habían tenido en florida así que no se sabe exactamente cómo se desencadenó de forma tan repentina los actos de isabel en la presentación de los cargos isabel se había mostrado muy sonriente en todos los juicios incluso hay imágenes donde se le ve a ella levantando los pulgares haciendo como que si todo está perfectamente bien algunos especialistas también han llegado a analizar ese comportamiento de isabel donde se muestra todo el tiempo sonriendo como que no entiende muy bien la situación aunque sabe que lo que hizo no estaba bien algunos especialistas han llegado a decir que la conducta que ella había tomado era como una situación o que estaba viviendo un episodio psicótico y que por eso ella estaba actuando de esa manera que sin duda alguna isabel si tenía problemas psicológicos pero igual estaba en capacidad para poder ser juzgada por sus crímenes más tarde la niña sobreviviente fue informada de que sólo ella se había salvado ella vio como su madre acababa con la vida de sus hermanos la de su padre y que también trataba de agredirla a ella una vez que fue dada de alta se fue a vivir a la casa de su tío antonio romero y con toda su familia en una entrevista que fue concedida después de abandonar el hospital la niña pudo decir que le gustaba vivir con su tío y que la sonrisa de su tío le hacía recordar la de su padre sus tíos constantemente tratan de tener diversas actividades con ella de que puedan jugar las muñecas hacer muchas otras actividades para poder distraer su mente y poder ayudarla a superar toda la situación más tarde la madre de isabel martínez maría elena martínez se enteró por las redes sociales de que su hija había acabado con su familia según sus palabras tanto ella misma como dos de las hermanas de isabel padecían o llegaron a padecer en algún punto enfermedades mentales una de sus hijas también llegó a tener una enfermedad nerviosa y a eso es a lo que ella se aferra a que su hija estuviera trastornada cuando cometió los crímenes quizás esto podría explicar las palabras de diana hija de la superviviente de isabel martínez que también llegó a contar que su madre le pidió perdón antes de empezar a apuñalarla y que le dijo vas a ir al cielo vas a ver a jesús si ella cayó en depresión y estaba fuera de sus facultades mentales no puede ser culpable porque ella no estaba bien y quizás también esta enfermedad mental puede explicar un poco la aparición en la corte de isabel martínez y su sonrisa descarada esticulando ante las cámaras como puede verse en este vídeo cuando el juez le pregunta si tiene un abogado ella dice que no lo necesita el juez insiste y se le informa de que tiene derecho a un abogado aunque no puede pagarlo y entonces isabel comienza a hablar en español y empieza a decir mis abogados son la gente por la que estamos luchando es la esperanza de todos los pueblos siempre va a ser la esperanza porque es lo último que se muere yo estoy representando a la gente humilde a la gente trabajadora a la gente que sufre a la gente que tiene muchos cargos para que vean que todo es posible con la ayuda de dios sin duda alguna las palabras que estaba diciendo esta mujer no tenían para nada sentido para lo que se estaba enfrentando y a las preguntas que en sí le estaba haciendo el juez sin duda alguna en ese punto esta mujer o estaba trastornada o se estaba haciendo la trastornada pero de acuerdo a los informes de los especialistas se considera que ella sí estaba en un punto muy crítico y que quizás también dejó de tomarse su medicina razón por la cual su depresión se agravó después de dos años del crimen que conmocionó a la comunidad hispana de georgia se pudo conocer la decisión del juez la oficina del fiscal del distrito del condado de guirne explicó que martínez se declaró culpable y recibió condena perpetua por cinco cargos de homicidio y que también deberá pulgar 21 años más de prisión por los delitos de agresión grabada y crueldad infantil en tercer grado y bueno amigos así fue como finalizó este caso con isabel tras las rejas que probablemente por la condena que tiene nunca va a poder salir algunas otras personas dicen que quizás se les ponga a cumplir un máximo de condena y que luego sea deportada hacia méxico y pues su hija si va a seguir viviendo en los eeuu va a seguir teniendo una vida ya con sus tíos por parte paterno afortunadamente la niña pudo recuperarse bastante bien y probablemente después de todo esto también tuvo que haber recibido bastante ayuda psicológica para poder enfrentar no sólo la pérdida de su padre sino también de sus hermanos y también el hecho de saber que su madre estuvo atentando contra su propia vida y bueno amigos para despedirme por acá les voy a estar dejando mis redes sociales por si desean seguirme o estar en un mayor contacto conmigo también les recuerdo que al suscribirse en este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo ustedes sean los primeros en enterarse yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye